Sean bienvenidos a un nuevo video, hace unos cuantos días les contamos las posibles opciones sobre el futuro del chukilo sano tras la poca actividad que ha recibido en el Napoli, video que si no lo han visto los invito a darse una vuelta al acabar este claro esta, los dejaré en la descripción. El día de hoy toca hablar del futuro de Raúl Jiménez, que después de su gran paso por el Wolverhampton ha llamado la atención de varios equipos en Europa, con el buen recibimiento que le ha dado el equipo inglés y sus números en ataque, no es difícil pensar que los Wolves quieran quedarse con Jiménez, sin embargo tampoco parece descabellado pensar en una venta si algún equipo hace una buena oferta, a continuación te mostraremos algunos interesados que podrían ficharlo la próxima temporada, así que comencemos. La opción que más ha sonado en los últimos días es el Tottenham de la Premier League, el Mail de Londres difundió que el club tiene la intención de vender a su delantero Harry Kane al final de la temporada, quien buscaría salir a un equipo más grande y dejaría a los Spurs con bastante dinero para reestructurarse. Con esta salida se manejan varias opciones para cubrir esa posición y una de ellas es Raúl, quien es del agrado del técnico José Mourinho, es una de las opciones más probables y ha sonado en diversos medios, aunque habrá que ver la postura de Jiménez al respecto. Recordemos que esta temporada los Spurs se encuentran por debajo de los Wolves en la liga y su desempeño no ha sido el esperado, que es una de las razones por las que Kane no vería amar salir del club, con esta situación sería natural que Jiménez prefiera quedarse en un club en posiciones similares y en donde ya se ha adaptado bien, pero también ha declarado que no cerrará la puerta a futuras ofertas, solo queda esperar para saber más al respecto. Otro interesado de la Premier League es nada más y nada menos que el Manchester United, el portal Manchester United News afirmó que el club ha preguntado por Raúl para hacerse con sus servicios, no es un secreto que los Red Devils llevan varias temporadas tratando de reforzar todas sus filas y teniendo a Marco Rashford como su única carta fuerte en la delantera, no sería raro que buscaran al mexicano. Este rumor sonó bastante fuerte hace algunas semanas, aunque ahora ha salido también a la luz su interés por Harry Kane ante la ya mencionada salida del Tottenham. De concretarse este fichaje o el de los otros candidatos como el de Lautaro Martínez, es improbable que el equipo recurra a Jiménez, sin embargo tampoco sería extraño que el United buscara replicar el éxito del fichaje del Chicharito Hernández cuando Sir Alex Ferguson era todavía técnico del equipo. Habrá que escuchar próximas noticias para saber si se decidieron apujar por él. De estos clubes se mencionó varios meses atrás, actualmente existe muy poca información pero podríamos dejar alguna posibilidad, se trata del Arsenal en donde podría llegar a ocupar el lugar que dejaría vacante el Gabonés a Aubameyang y el otro club sería el Atlético de Madrid con quien llegó al fútbol europeo. Hubo rumores donde se escuchaba un posible regreso pero el mismo Atlético de Madrid dijo que no era necesario. Finalizamos con otro de los interesados para esta temporada y se trata del Real Madrid de Zidane y Zidane. La gran temporada que está teniendo el mexicano llamó la atención de los merengues que estarían interesados en comprarlo como complemento en ataque de Karim Benzema. De acuerdo a esta información el mismo Zidane habría aprobado la llegada de Raúl declarando que se trae un delantero letal y a la vez capaz de dar asistencias. El plan incluiría ceder al joven Luka Jovic para que pueda tener minutos de juego en otro club y además vender a Mariano. Esta opción suena bastante fuerte y cuenta además de la aprobación del técnico. No sorprendería ver a Raúl vestido con la playera del Real Madrid. Sin embargo en las fechas recientes también ha sonado el interés del equipo por otras opciones como la joven sensación Erling Haaland del Borussia Dortmund o el ya mencionado Lautaro Martínez. Estas opciones descartarían a Raúl Jiménez de llegar a concretarse. Aunque Haaland ya ha declarado que se quedaría en el club alemán como en los otros casos solo nos queda esperar para obtener más información. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la mejor opción para Raúl Jiménez? ¿Debería quedarse en el club donde ya es un ídolo o probar un nuevo desafío? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Con esto hemos llegado al final del video. Te invito a que dejes tu like y compartas nuestro video. No olvides suscribirte al canal para enterarte de nuevos videos. La actividad se mantendrá durante esta cuarentena para que sigan disfrutando del contenido. Y se informen sobre el fútbol mexicano. Y hasta la próxima.